Los pacientes ingresan todos hemodinámicamente estables, todos vigiles, conscientes. Fueron pacientes, recordemos que estuvieron expuestos a un caso índice de un caso, digamos, de intoxicación por órgano fosforado. No presentaban al momento del ingreso aquí a la institución ningún síntoma que nosotros llamamos un síndrome colinérgico, ¿sí? Se le solicitan laboratorios específicos para control, que es lo que controlamos justamente en los órganos fosforados, es el laboratorio general y un laboratorio puntual que es la determinación de la colinesterasa, en los cuales los 14 pacientes se encontraban dentro de parámetros habituales, permanecen durante observación en la institución, en el sector destinado justamente para las maniobras de descontaminación y para la observación de estos pacientes durante toda la noche y se les repite el laboratorio horas después de esta determinación puntual, digamos, que estaban dentro de parámetros habituales y por ese motivo retornan a la localidad. ¿Puedo contar cómo se da justamente que se llegue el personal de salud a infectarse con los agroquímicos? ¿Cómo es? ¿Cómo funciona justamente la contaminación? En realidad la contaminación, digamos, puede ser por contacto, por ingesta, por contacto directo, digamos, a través de la piel o por inhalación de la sustancia. Al tener los laboratorios normales, se les dan las pautas de alarma con todos los controles que hay que seguir luego, digamos, en su hogar también, por todas las medidas de descontaminación que se les indica para realizar con el tema de la ropa y todo el material que ha estado en contacto con la sustancia del caso de índice, digamos. Nosotros estamos siguiendo los lineamientos que nos transmite la especialista, así como también estamos en comunicación con el Hospital Posadas de Buenos Aires, que es el centro de toxicología de referencia, y en colaboración con los bomberos para determinar por cuánto tiempo se va a hacer por ahora el cierre, digamos, del espacio del shop room, que no sabemos hasta cuándo, eso falta todavía una evaluación técnica. Sí, es importante mencionar que la atención está garantizada, se está realizando lo que es la atención de pacientes que requieran una atención médica en lo que es el ex hospital, porque vieron que ahí está el nuevo hospital de Coronda, está en el viejo edificio, se está realizando ahí la atención en estos momentos con médicos, enfermería, bueno, con todo el personal de salud, por cualquier urgencia pueden dirigirse allí, y también vamos a tener, obviamente, si es necesario una derivación, se hace la derivación a través de la CELIAR, que es nuestra conexión, digamos, con los centros de mayor complejidad acá en Santa Fe.